No siempre se gana una guerra El tiempo pasa y no te espera Es duro poder levantarse Cuando estás lleno de tristeza El cielo está gris Llorando por ti Soñaré un árbol azul Un campo de amor Un niño jugando con Dios A la orilla del cielo Donde todo es amor El cielo está gris Llorando por ti Soñaré un árbol azul Un campo de amor Un niño jugando con Dios A la orilla del cielo Donde todo es amor Soñaré un árbol azul Soñaré un árbol azul